Son la manifestación de la prepotencia, de la soberbia, de los que se vuelven rabiosos cuando se encuentran con pueblos que tienen dignidad, que simplemente reclaman relaciones respetuosas con las potencias. Y estamos en estas luchas, estamos en estas luchas. Y cómo reparten sanciones, reparten sanciones por todos lados. Incluso sancionan a los cansidosos aliados que hicieron cuerpo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero que los imperialistas tengan ese comportamiento, eso no es nada extraño. Lo que es realmente vergonzoso e indignante es el comportamiento de los judas y los caínes. Y se nos va a vergonzosos. Son los mismos que agarraron a Cristo y buscaron a los romanos, al gobernador, buscaron a Pilato para pedirle la cabeza de Cristo. Y Pilato incluso quiso salvar a Cristo porque no encontraba razón para, pero los mismos, los mismos. Los que nuestro general Sandino llamó PLL y vendepatrias, esos son lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Los que entregan a su pueblo, los que entregan a su patria, a los imperialistas de la tierra. Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra sus pueblos. Los que se alegran cada vez que sancionan a sus pueblos. Eso es lo más abyecto que puede haber sobre la tierra y lo más abyecto que puede haber aquí en nuestra patria, Nicaragua. Porque están continuamente celebrando cada vez que hay una sanción contra Nicaragua, celebran. Si hay una sanción contra Cuba, celebran. Si hay una sanción contra Venezuela, celebran. Se alegran, se alegran, se alegran, se alegran. ¿Sí? ¿Dónde tienen el alma? ¿Dónde tienen el corazón? No tienen ni alma ni tienen corazón. Lo que tienen es, lo que tienen es veneno, veneno. Nacieron, nacieron marcados, nacieron marcados por el veneno, lo que los convierte realmente en miserables. Esa es la miseria humana. Es una expresión de la miseria humana. Frente a esas realidades, nosotros no podemos renunciar como no hemos renunciado a buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas. No he escuchado, no he escuchado, no he escuchado, no he escuchado. Un solo pronunciamiento, un solo comunicado de parte de los que promovieron y practicaron el dolor, la muerte, cuando el país estaba en paz y mejor que nunca. No he escuchado, no he escuchado de parte de ellos. Ni de parte de quienes coinciden con ellos en los diferentes campos económicos, mercantiles o espirituales. No he escuchado, no he escuchado de la miseria humana. No he escuchado una sola palabra de condena a las sanciones que le han venido aplicando a Nicaragua. Se alegran, aunque les esté afectando a ellos mismos, porque también nos afecta a ellos, que no crean que nos afecta, también nos afecta a ellos. Pero tienen el corazón o no tienen corazón, como decían, un comportamiento tan descompuesto que aunque los afecte a ellos, se alegran. Porque se le apliquen sanciones a Nicaragua pensando que con eso van a lograr destruir la dignidad, el alma, la firmeza, la conciencia de la inmensa mayoría de los nicaragüenses que sí tienen dignidad y sí no se rinden ni se bendecen. Pero bueno, así como Cuba, 60 años librando la batalla, con sanciones, Venezuela, cuántos pueblos, y las sanciones se han extendido ahora a otros países. Aquí mismo en Centroamérica ha habido sanciones a otros países porque están yendo muchos migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos, entonces viene la sanción, y vienen los insultos, y lo que está llegando de Centroamérica y de estos países mesoamericanos, dicho en las propias palabras de sus máximas autoridades. Dijo que todo esto era un hoyo, así lo dijo con esas palabras claras que era un hoyo, ¿de qué? De mierda, así lo dijo. ¿Así califico a estos países? O sea, una falta de respeto total, una humillación para nuestros pueblos, una humillación para los pueblos norteamericanos, porque sabemos que la mayoría del pueblo norteamericano tiene una actitud y un comportamiento diferente. Y por eso es que estamos viviendo este nuevo ciclo de batallas por la paz y que para avanzar hacia la paz, hacia la estabilidad, puedo buscar acuerdos, negociaciones, como les decía, en el caso nuestro, que nos permitan proteger a las familias nicaragüenses, porque las primeras víctimas de las sanciones son los pobres, todos los trabajadores, los campesinos, los productores, los comerciantes y hasta los grandes empresarios, todos sufren cuando hay sanciones. Utilizan las sanciones como utilizaron hace un año los tranques, ¿ustedes recuerdan? Entonces eran los tranques, ahora no hay tranques, entonces son las sanciones para buscar cómo alcanzar sus objetivos. Nada bueno para el pueblo nicaragüense. Y nosotros estamos comprometidos seriamente en este esfuerzo de negociación. Y lo menos que podemos hacer es hablar, como estamos hablando. Ellos se dan el derecho de estarnos insultando todos los días. Se dan el derecho de estarnos agrediendo todos los días. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de estar totalmente claros en qué condiciones estamos, con quienes estamos negociando y por lo tanto la firmeza que tenemos que fortalecer para librar estas batallas. Y por eso, con todo, y de que está ahí por medio de la miseria humana, no podemos renunciar a que se produzca el milagro de la paz con reconciliación. Ese milagro fue posible, fue posible, ya a finales de los años 80, fue posible. Y ya eran los acuerdos de paz, en condiciones totalmente de confrontación, de guerra. Una situación de guerra la que vivió Nicaragua. Finalmente, después que habíamos jurado que no dialogaríamos, finalmente no había más camino. No somos nicaragüenses, estamos aquí, como nos dice, por lo tanto no queda más camino que dialogar del diálogo. Que se inició, y hay que recordarlo, el diálogo se inició con intermediarios, porque en ese momento no estábamos dispuestos, ni ellos ni nosotros, a sentarnos frente a frente. Por eso fueron tan largas esas negociaciones. Al final, al final, ya se logró avanzar en el diálogo. Se lograron ya los acuerdos de paz. Y luego el proceso de reconciliación, que nos permitió aproximarnos a miles de nicaragüenses. A miles de nicaragüenses, que teníamos diferencias tan profundas, porque incluso había corrido la sangre de unos y de otros familiares. Y yo diría que la conducta de la mayoría de los nicaragüenses fue caminar hacia la reconciliación, pero siempre quedó, siempre quedó un remanente ahí. Que son los mismos que embocaron allá abocando para para Seba Codarillo. Embocaron aquel 19 de julio, aquí a Caravana de Bus. Y la embocaron, no con piedra, no fue con piedra, no fue con mortero, fue con aca, con fusiles aca. Ahí estaban. La miseria humana, que no logró entrar en el proceso de reconciliación. Entonces, el reto, el desafío que tenemos ahora, nuevamente, es trabajar para que primero concretemos y ejecutemos acuerdos. y luego que trabajemos también con la paz, la reconciliación, estando claro, sí, que siempre va un segmento, un segmento que no aceptará y condenará la reconciliación. Reconciliación que se trae y siempre presenta. Lo importante es que este pueblo, y hay que reconocerlo, este es un pueblo como todos los pueblos del mundo, a pesar de todos los desafíos, y este es un pueblo trabajador.